¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Les mando un abrazo gigante. Espero que estén teniendo un día espectacular. El día de hoy es uno de los días favoritos para mí del mes porque es el día donde me llegó mi cajita favorita de suscripción que se llama BoxyCharm. Es una cajita de suscripción al mes donde pagas una cierta cantidad de dinero. Creo que es 20 y algo. Lo voy a poner igual en la cajita de información y te llega una cajita sorpresas con cosas dentro. A ver, a ver, a ver el BoxyCharm del mes de febrero. ¡Ay! Está súper terno. En serio, mira. Dice Kisses. No sé si pueden verlo bien, pero dice Kisses from BoxyCharm. Como besos de BoxyCharm. Lo primero que ves siempre es esta tarjetita y por la parte de atrás te dice los productos que tiene y cuánto cuesta. Pintura de uñas que está súper, súper tierna. Es de corazoncitos y es de la marca NCLA. Como N-C-L-A. Los Ángeles. Estas pinturas de uñas yo ya tengo dos y sí son un poquitito más cara que las pinturas de uñas normal. Pero sí siento que son de una excelente calidad. Las dos que tengo una es color hueso y la otra me vino en otra cajita de esta y era como moradito. Esta pintura de uña aquí dice que cuesta $16 dólares. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, es un poquito más cara. Normalmente cuestan como $6, $7 o algo así. También viene con esto, que no sé qué marca es. Jin Joy. Jin Joy. Pero dice Velvet Shine Lip Jewel. Entonces dice que es en el color Raspberry Eyes. Vamos a ponerlo aquí en la mano. ¡Wow! Esto pigmenta, ¿oyó? Y estos colores son hermosos para la primavera. Así que está muy lindo. Y vamos a ver cuánto dice que cuesta este. Esta dice que cuesta $22 dólares. Me viene con esta que dice que es una mascarilla facial. ¡Qué lindo! ¡Miren! La botellita está súper tierna. Siento que me va a venir un mensaje de amor en esta botella. No sé cómo funcionará esto porque pensé que iba a ser algo como cremoso, pero es un polvo. Pero dice que se le agrega agua y que se hace como una pasta y que se la apliques en la cara y que se seca. ¡Qué interesante! Este tamaño cuesta $15 dólares. También vino con esta cosa que no sé qué es. Parece como un labial. Dice mistura y no sé, esto es como un corrector, pero está derretido. Sí, este es un corrector y dice que cuesta $37 dólares. ¿Qué? ¡Se me cayó! ¡No! Normalmente no me ha pasado nada así con BoxyCharm en mis experiencias pasadas. Yo estoy aquí, lo estoy probando. Es cremoso, bastante cremoso. Y viene también con una brochita de Modern Minerals. Esta, vamos a ver cuánto cuesta. Dice que es un round brush, como una brochita redonda y cuesta $15 dólares también. ¿15? Más 15, más 16, más 22, que es la pintura de labio, más 37. ¡105 dólares! Es el valor de la cajita de BoxyCharm del mes de febrero. Chicas, yo he recibido más cajitas de BoxyCharm que no les he podido filmar, porque a veces no tengo tiempo para filmar las cajitas o tengo que filmar algo que va antes de las cajitas. Pero me voy a organizar, se los prometo, se los prometo. Pero me salté dos BoxyCharm, pero aquí las tengo. No he usado absolutamente nada de lo que hay dentro. Las abrí ahorita para saber cuáles son. Tengo esta cajita que es la de enero, que se llama Celebrate in Style. Y está todo súper completito adentro. Y déjenme decirles que esta tenía un valor increíble, sinceramente. Y tengo esta, chicas, que es la BoxyCharm del mes de diciembre. Y si me pongo a ver, también tienen cosas muy buenas dentro. Entonces decidí que voy a hacer un sorteo de estas dos cajitas para dos de ustedes, para que ustedes vivan la experiencia de abrir la cajita, que en serio no sé por qué me emociona tanto, pero siento que es como una sorpresita cada mes y siento que es muy bonito. Igual si ustedes quieren averiguar por su cuenta, voy a dejar el link otra vez en la cajita de información. Este sorteo, chicas, va a correr por tres semanas y es súper fácil. Es un sorteo internacional. Participar es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es ser suscriptora del canal, así que suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Compartir uno de mis videos en tus redes sociales. Regálame una manita arriba. Y también déjame un comentario diciendo que participas, de qué país eres, cuántos años tienes. Y cuéntame cuál ha sido la sorpresa más grande que alguien te ha dado en tu vida. Nos vemos en el próximo video, chicas. Tengan muchísimo cuidado y les mando un beso magicante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!